Dale, 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 campeón, dale, 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 campeón Yo soy una warra de crema, soy una es mi pasión y mi locura todas somos mayoría en el Perú no queda duda, en la calle por hoy si lo acabó, si lo acabó, que lo acabó, yo a mí se me ha venido, que no van a estar aquí el Padrón dale, campeón, dale, 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 campeón ¡Ale, dale, 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 campeón! ¡Vamos a la crema! ¡Ale, campeón! ¡Ale, dale, 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 campeón! ¡Ale, dale, 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 campeón! ¡Vamos a la crema! ¡A mi pasión y mi locura! ¡A mi los cよval paras! ¡A esta noche tenemos que ganar! ¡Oh, universitario, cabana oriente, decir a dónde vas! ¡Oh, universitario, esta noche tenemos que ganar! ¡Oh, universitario, cabana oriente, decir a dónde vas! ¡Oh, universitario, esta noche tenemos que ganar! ¡Oh, universitario, cabana oriente, decir a dónde vas!